Esta es una de las muchas montañas de masa forestal que hay repartidas por toda la ciudad, en las fajas secundarias, debido a la tala y corta por parte del Ayuntamiento de especies pirófitas, que son aquellas que propagan el fuego, como por ejemplo pueden ser las mimosas, las acacias y sobre todo el eucalipto. El Ayuntamiento, en virtud de la Ley Autonómica de Prevención de Incendios Forestales, está obligado a mantener limpio tanto las propiedades municipales como aquellas privadas, cuyos propietarios no ejercen esa obligación. Y hasta ahí todo bien. El problema viene ahora en la gestión y retirada de estos restos forestales. El Consejo sacó a licitación, mediante un concurso público, estos trabajos, pero ni una sola empresa se presentó al mismo, es decir, ni una sola empresa se interesó en la retirada de estos restos. Y es evidente que no se pueden quedar aquí. Llevan ya demasiado tiempo y en próximas fechas volverán las altas temperaturas. Y aquí hay un riesgo evidente de incendio. Así pues, desde el Partido Popular, le digo, exigimos al Ayuntamiento que nos explique cuál es el plan, si es que hay, para proceder a la inmediata, a la urgente retirada de esa masa forestal, antes de que esto suponga un riesgo evidente de incendio forestal. Gracias.